Otra vez... Milta, a ver si a la tercera va la vencida. Nunca eras. Ahí está. Ah, vale. ¿Vamos a el verde o qué? 3, 2, 1, abajo. Echad un ojo a ver si veis un coche porque lo objetivo es coger coche. Coger coche y pirarnos, ¿no? Si. Si es que hay coche. No lo veo, ¿eh? ¿Veis algo vosotros? No, no. Quedará... A ver el... El parking... No, no. ¿Hay más gente? Vaya hostia que me acabo de meter, tú. Hay coche, hay coche. ¿Si? ¿Pero porque caes tan lejísimo? No entiendo, de verdad. Vamos a por ellos, Eric. Pero es que no entiendo, o sea... ¿Por qué no están lejos? No entiendo, de verdad. No entiendo, de verdad. ¡Viva el pueblo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, lo entiendo por ahí. Bueno, están llenando todo, eh. O sea, atentos. Si alguien que no tenga armas, o sea, alguien que tenga sus fusiles, puede revisar abajo, eh. Puede vigilar abajo las puertas. Es que estamos dentro y yo se están fuera, eh. Atentos. Nos está cerrando muy bien. Eh, me han dado, me han dado, me han dado. ¿Eh? ¿Mijones? Me he hecho mierda. Por suerte tengo... ¿De dónde? No tengo ni idea. Arriba, ¿no? Vigilad esa zona. Sobre todo tú, Jorge. Uf, 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 uf. ¿Es a ti? Sí, pero no sé de dónde. No tengo ni idea de dónde. Es que a lo mejor es de... Yo no lo he visto tampoco, eh. Mira los impactos de la bala. Ya, pero es que ¿dónde están? Me siguen disparando, eh. O alguien. ¿Pasos? ¿Fuera? A ver, eh... Me muevo, a ver. ¿La nada? ¿Fuera? ¿Fuera. Tienen que estar en una de las ventanas. Les va a cerrar. Atentos por aquí. Tienen que salir. Vale, lo veo. Se están disparando entre ellos. Me he tirado al suelo. Otro, otro, otro. Detrás de la antena de radio. Por ahí, donde han tirado las granadas. Parad, parad. No, no hagáis pasos. Vale, lo veo. Coche. Pasa, pasa. Otro por atrás, ¿no? Sí, pero creo que va a pasar. Vale. Les ha cerrado y tienen que venir. Jorge, atento. Vale. Tienen que moverse. Tienen que moverse. Es que tiene... Bueno, no, todavía no tienen que moverse. Y nosotros también. Ya, por eso. Nosotros tenemos coche. Tenemos coche. Pero bueno, estamos aquí. Es que lo hago. Ya, pero tenemos un coche que es una cobertura. Miras que no. ¿Dónde está el coche? ¿Delante o detrás? Detrás. Solo tenemos delante. ¿Tenéis granadas? Yo no. Solo tengo de humo y de plástico. Yo tengo una, creo. Pues, si... Tiene que haberse morido ya. No, no, es que están justos. Tenemos 50 segundos. Detrás de la caseta. ¿Están dentro? Están detrás o dentro de la caseta. Pero creo que es detrás porque no he visto abrirse la puerta. Hay uno que ha muerto. Lo has visto, ¿no? Ahora se ha abierto la puerta. Sí, sí, sí. Uno. Cierra. Lo he bajado, lo he bajado, lo he bajado, lo he bajado. Vale, eh... Tenemos 20 segundos, 30 segundos. Vamos al coche, vamos al coche rápido. ¿Al detrás? Os cubro, al que sea, pero yo cogería el de adelante. Os cubro y nos vamos. Permisadme cuando estéis. Vamos. ¡Se mueve, se mueve! Vamos. La noche. Vuelve. Vamos, tira, 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 tira. Vamos, izquierda. Tira, 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 tira. Tira. Va por ahí. Va por ahí. Dispraz. Dispraz. Parad por aquí, Eric. Por aquí un poco más arriba en los árboles. Hasta luego. Uy, son gilipollas. Perdón, perdón, perdón. Va, va, va. Coberturas. Aquí no hay nada. Hay una por ocho. Hay una por ocho. Hay una por ocho. Me la cojo. Vale, buenísima. Está bueno. ¿Fue esos otros? No lo sé. ¿O fue otro? Hay que moverse hacia abajo, eh. Estamos bien. Tengo un frenco tirador. Aquí la por ocho. Aquí la mato. No tengo ni idea. Quedan siete. Nosotros somos cuatro. Quedan tres. Chicos, hay que avanzar un poquito. Me ha matado. Me ha dado. Le he volado la cara. Le he volado la cara. Eric. ¿Tenéis algo, chicos, para salvarme? Pero no te muevas, ¿verdad? Yo tengo vendas solo. ¿Qué es eso tengo? Estoy arriba, estoy arriba. Está ahí arriba, está arriba. Arriba, arriba. En el noroeste. ¿Lo veis? Le he volado la cara. Eric, ¿tú tienes algo? Digo, eh, Diego. Uf, me ha tirado, eh. Toma. Salva, salva, salva. Me ha tirado. Se murió. No, no, no. Leo, no. Leo, están detrás de ti. Detrás de ti, Leo. Sálvanos, sálvanos, Leo. Si puedes. No. Bueno, quedas tú, Eric. Haz lo que puedas. Voy hacia ti, eh. Intento... Es que voy hacia ti porque tengo los francotiradores. Si me matan, bueno, por lo menos se lo cojo. Nada. Quedan dos, Leo, Eric. Está en ese... No, es el árbol de arriba. El árbol de un poquito más arriba. Y abajo hay un tío, eh. Abajo hay un tío, eh. Sí. Queda uno, queda uno. Tienes que moverse, eh. Tienes que moverte. Queda uno y tienes que moverte. Eric, tienes que moverte ya. Tienes siete segundos. Lo estoy viendo. Está abajo, eh. Está abajo al otro. Sí. Vale, va. Tira. Al árbol. Está abajo a la... ¿Lo ves? Bajo a la derecha, eh. Te está apuntando. Ahí, ahí, ahí. Ahí lo tienes. Mira, ¿lo ves? Vamos, Eric. Eric, no falles, no falles. Eric. No se ve nada, tío. Vamos, Eric. Le tienes. Tienes siete balas, eh. Tienes que matarle con las siete balas. Está a la izquierda del... ¿En el árbol, ese? En el árbol, sí. Estás fuera, estás fuera, estás fuera. Muévete, muévete, muévete. Eric. No me jodas. ¡Corre, por Dios! Cúrate. Se mueve el árbol. Viene, viene, viene. Está en ese árbol. ¿Vienes ganado? Vamos, Eric, por Dios. A ver, echar un ojo por ese puto árbol, por favor. Yo creo que Jorge va a ganar por primera vez. Está... La ganada por debajo. Tienes la desventaja. Tienes que ir tú. Está por la derecha. Prepara. ¿Derecha? ¿Izquierda? Izquierda. Derecha. Derecha, derecha. Eric, por Dios, tienes que ganarle, eh. Tienes veinticinco segundos para tener que moverte. Tira la ganada. Rada, 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 rada. Tienes que moverte. Vamos. ¡Vamos! Grande, grande. Vamos, chaval. Qué buenísimo, tío. Grande, Eric. Trenta balas. Trenta balas son. Trenta balas. Grande, Eric. Grande. Increíble. Genial. Total y magnífica. Bueno, madre mía, chaval. Yo no puedo, yo no puedo con esa tensión. Siempre, siempre tengo que aparecer al final. Bueno, perfecto para con necesidad. Leo, ¿en serio eso no te deja como un uff? Venga, hasta mañana, chales. Hasta mañana, chicos.